Carlos Amarante inició su carrera política siendo miembro del Partido de la Liberación Dominicana, ocupando su primer cargo político en el año 1982 como regidor del Ayuntamiento de su natal Moca. Desde 1988 fue secretario general del Colegio de Abogados Seccional de Espaillat y en el 1990 pasó a ser senador por dicha provincia. También se desempeñó como superintendente de seguros y administrador general de bienes nacionales entre los años 1996 y 2000. Desde el 2004 hasta el 2008 fue director general de Migración, además fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel 2012-2013, ministro de Educación en el periodo de 2013-2016 y actualmente ocupa el cargo de ministro de Interior y Policía de la República Dominicana. En el Partido de la Liberación Dominicana es miembro del Comité Político y del Comité Central. Por sus grandes éxitos, pégate y gana con el Pachá. Reconoce a Carlos Amarante Baret como estrella por siempre. Banco de Reservas, es el Banco de los Dominicanos, Banco de Reservas. Un aporte al soporte de la patria, de la mano de mi padre Simón Lizardo, quien fuera secretario administrativo de la presidencia, contralor de la República, ministro de Hacienda. Simón Lizardo, pendiente, presente, con la calidad de los programas populares, llegándole a la gente. Simón Lizardo, presente. Quiero que todos se pongan de pie. Todos de pie, Valoy, el mejor director de cámara, el mejor equipo técnico está aquí. Color Visión, mi casa. Atención, Domingo Bermúdez. Presidente de Color Visión y la familia Bermúdez. Mi abuela me enseñó que no agradezca que se muera. Cuando nadie creía en mí, usted me dio la mano. Ángel Laureano, responsable de que yo esté aquí. Mi amigo, mi hermano, y un soporte de Color Visión. Ángel Laureano, mi hermano. Tener a Carlos Amarante Barret es de mucho prestigio. Yo quiero que toda esa juventud que hoy nos premia con su presencia en pantalla, Valoy, pueda darle honor. Y con un aplauso fuerte, vale las gracias, por ser un dominicano de luces. De pie, 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 de pie. Carlos Amarante Barret, prestigia Color Visión y pégate y gana con el Pachamilio Ángeles. Bueno, un inmenso placer. Yo quisiera pedir con la venia de los muchachos, silencio, por favor. La venia de los muchachos, por favor. Gladiador, por favor, ejerce tu función, por favor. Ejerce tu función, por favor. Señor, me ha tocado presentar a innumerables personalidades de larga data, de prestigio. Pero yo soy un hombre que creo en la formación, en el autocrecimiento y sobre todo en el valor espartano. Este hombre ha sido y es un guerrero templario. Sin apellidos sonoros ni placenteros, sin ojos azules, sin pelos rubios, nativo de un polvito hermosísimo llamado Moca, ha hecho camino al andar como lo hizo el poeta Antonio Machado. Yo me siento contento de reconocerlo porque él es grande y humilde al mismo tiempo. Por eso, hoy lo reconocemos y lo sabe usted, al gran Amarante Barret. Bienvenido. Bendiciones, hermano. Un abrazo. Qué alegría tenerte en los estudios de Color Visión y Pegatigana con el Pachá que se ve aquí y en todos los Estados Unidos. Realmente el placer es mío. Yo estoy profundamente conmovido, Pachá, Emilio y a todo el elenco de este programa por haberme invitado a compartir con el pueblo dominicano, a compartir con los barrios y sobre todo a compartir con esta juventud que nosotros queremos y que apoyamos. Yo me siento honrado de estar aquí y les voy a agradecer eternamente este reconocimiento que me hacen al invitarme a su programa. En esa misma silla un Uchilora, un Juan Bolívar Díaz, un Pedro Martínez, Tony Peña, un Vladimir Guerrero, un Alta Gracia Salazar, un Don Pepín Corripio, Rafael Molina Morillo, que Dios lo tenga en gloria, al igual que Don Emón Elías. Figuras de la dimensión de Charitín, de Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, todos han desfilado. Pero yo siento una gran motivación porque conozco de ti desde Moca. Quiero que le pongan atención, por favor, y discúlpeme, mis niños, por favor, silencio. Tú eres un hombre muy valioso. Por favor, por favor. Tú eres un hombre muy valioso. Esa juventud tiene que conocer tu hoja de servicio. Por ejemplo, hace unos minutos estaba ahí mismo sentado Domingo Contreras y yo lo sorprendí porque él, su reacción fue que no conocía, de que yo tenía la habilidad y la sagacidad de descubrir que usted estaba haciendo unos encuentros en los barrios, educando y formando a una juventud para que se aleje de los vicios, de lo que es la delincuencia y mucho más. Y muchos dirán Pachá por ser su trabajo como ministro de Interior y Policía. Pero eso dice mucho Betín. En realidad, tienes razón, nosotros, en nuestra condición de ministro de Interior, pues venimos conjuntamente con la dirección de los programas especiales que dirige el licenciado Domingo Contreras y también con la Policía Nacional y el mayor general, Nea Adrin Bautista. Pues venimos desarrollando una serie de intervenciones junto a otras instituciones en los barrios del Gran Santo Domingo, en Santiago, en San Cristóbal, con el objetivo, pues, de apuntalar las políticas de seguridad ciudadana partiendo del territorio mismo, apoyándonos en la gente, integrando a la gente. Y en el caso de los barrios, pues, en estos programas se articulan una serie de tareas para ellos, como, por ejemplo, cursos. Se le estamos proponiendo cursos en los centros comunitarios que tenemos en el Ministerio de Interior. La Fuerza Armada hace su aporte con las escuelas vocacionales y desde la misma dirección de los programas especiales, hay otras actividades que van dirigidas a los jóvenes, a la juventud, que en nuestros barrios necesita un espacio, necesita integrarse, necesita la mano amiga del gobierno para brindarles oportunidades. No se trata de darles, porque después de todo, te dan un día y tú no vuelves a ver más a esa persona. De lo que se trata es de crear condiciones para que estos jóvenes tengan oportunidades en la vida. Y eso es lo que estamos haciendo con estas intervenciones que llevamos a cabo en los barrios del Gran Santo Domingo, de Santiago, San Cristóbal y otros pueblos. Ministro, yo amargamente me quejaba de que los ministros del gobierno de Danilo Medina no estaban saliendo a los medios de comunicación. Y entre ellos, yo hablaba de usted por lo bien que usted se maneja, la experiencia política que tiene y también cómo habla y comunica lo que usted hace. Y entonces yo decía, Carlos Amarante Barret, de repente no lo veo en los medios, no lo siento. Y entiendo que ustedes son los más llamados a defender al gobierno de Danilo Medina. En ese sentido, le hago un llamado para que esté más presente en los medios de comunicación. Bueno, en realidad tú tienes razón en el sentido de que los funcionarios debemos asumir la obra de nuestro presidente y defenderla. Y yo creo que si somos un poco justo, uno de los hombres... Gracias.